¡Holi! No sé por qué mi voz está así, pero bueno. Pues me imagino que ya vieron el título, ya vieron la miniatura, y ya están viendo todo lo que tengo por aquí. He comprado algunas cositas de K-Pop. De hecho, me faltó ponerles esto acá. Solo que en este video no quería mostrarles lo de Blackpink, porque pues ya saben que Blackpink es mi grupo favorito, entonces he comprado un montón de cosas de Blackpink. Así que ese video de Blackpink va a venir aparte. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora sí, vamos con el unboxing, o en realidad es más que todo mostrarles las cosas que he comprado, así que vamos con eso. Vale, he liberado un poco el espacio de la mesa para mostrarles. Y de hecho, lamento que no les voy a poder hacer unboxing de todo, porque no todas estas cosas son mías. De hecho, primero empecemos con esto, que es algo muy sencillo, que no lo iba a mostrar en este video, pero como es un regalo también, se tiene que ir para Perú. Y mi mamá, que se va a llevar estas cositas a Perú, ya se va en unos días, así que tengo que abrirlo ahora, porque si no, nunca va a poder empacar. Bueno, como hayan visto, este es un tinte con la carita de Jisoo. Compré el tinte negro porque es lo más normal, utilizable, creo. Pero habían tintes de varios colores, y este de aquí es el negro. Y bueno, viene esto. Bueno, este es el colorante, color negro. Y este es el oxidante. Creo que para pintarse el cabello tienen que mezclar estos dos. Luego se mueve y luego te lo echas y ya está. Oh, huele ricas. No sé qué es, pero parece como que otra cosita así, como si tuviera un líquido adentro. Y esto es para ayudar contra el daño que se le puede hacer al cabello por los tintes. Pero obviamente tiene sus instrucciones aquí. Y eso sería todo por este cosito de Jisoo. Por atrás allí hay un montón de cosas de Blackpink, que ya han visto el video anterior. Seguro se han espoileado un poquito de qué cosas hay, pero bueno. Bueno, ahora las cosas que no puedo abrir porque también se están yendo a Perú y no son mías y no les quiero malograr la experiencia de abrir estos álbumes a mis amigas que me pidieron que les compre estos álbumes allá en Corea porque obviamente en Corea están muchísimo más baratos los álbumes. Entonces les muestro. Primero tenemos por aquí, este es el solo de J-Hope. Este es el Jack in the Box. Estas son las versiones así donde solamente viene la photocard y este cartoncito. Entonces no hay photobook físico. Y sí, pues solamente es esto. Y de hecho compré las dos versiones porque cuando estaba en la tienda no estaba segura de si mi amiga iba a querer solo una o dos versiones. Pero como está relativamente barato. Y aparte esto no ocupa mucho peso en la maleta. Así que normal. Entonces estos son. No los puedo abrir, lo siento. Entonces esto se va a Perú. Y qué más me pidió esa personita. Me pidió también los solos de Jean. Y aquí están. Son los The Astronaut. De hecho la personita que me pidió esto es Nina. Con ella hicimos la reacción a The Astronaut. Así que si se lo han perdido se los voy a dejar por ahí también. Y en la descripción para que lo vean. Entonces tengo aquí las dos versiones. Son pequeños felizmente. Así que también se van a Perú. Esta es la versión 1. Como en morado. Y esta es la versión 2. Como en verde. Uy ahí me pueden ver en el reflejo grabándoles. Entonces tenemos el solo de J-Hope. Tenemos el solo de Jean. No los puedo abrir. Pero Nina si quieres comentarnos por ahí qué photocards te tocaron. Nos cuentas. Pero bueno. Eso se da para Perú. Para Nina. Y tenemos estos dos más. Ya deben saber qué es. Estos son para Ale. Si no saben quién es Ale. Ale y Nina salen en la serie Zooming 2 Us. Que también hacemos con Grace. Que es otra amiga también de muchos años. Así que si no han visto eso. El último video que subimos de eso. Fue cuando estamos contando nuestras anécdotas de K-Pop. Así que también se las voy a dejar ahí. Para que nos conozcan un poco más. Entonces estos fueron pedidos de Ale. Pidió el Proof Compact Edition. Así que gracias por pedir la versión pequeña. Porque si no no hubiera alcanzado en la maleta. Tampoco lo puedo abrir. Pero bueno. Tiene también los mismos simbólicos de aquí atrás. Me gusta porque las letras son así como de ese material. Igual que el que está aquí. Así que con la luz se pone así como de colorcitos. Así que está bonito. Y si es que han visto el video donde estoy comprando álbumes en mi hondón. Al costado de este Proof Compact Edition. Había el Proof Standard Edition. Y yo de hecho pensé que ese de ahí era el Collector's Edition. Porque ya era muy grande. O sea, era más grande que esto. Y a mí me parece este álbum bastante grande. Mira la diferencia. Pero no. Luego volteé un poquito más. Y encontré el que de verdad es el Collector's Edition. Y es gigante. Literal es como un ladrillo todo gris. Y wow. La gente que ha podido comprarse eso. Mi respeto. Porque deben ser millonarios. Porque de verdad estaba muy caro eso. Inclusive estando en Corea estaba muy caro. Y es muy pesado. Así que los envíos seguro hacia otros países deben ser carísimos. Entonces este es el Compact Edition. O sea, la versión más pequeña. Pero igual tiene varias cositas dentro. Y este de aquí es el B. Pero esta es la versión Essential. Porque había otro B un poco más grande de hecho. Lamentablemente vino con un poquito roto aquí en la bolsita. Pero todo lo demás está intacto. Obviamente todos estos álbumes ya no vienen con beneficio de preorden. Como pueden ver solamente son los álbumes. No tienen photocards adicionales por fuera. Porque obviamente no los he comprado en preorden. Sino cuando ya estaban en stock. Ah, y aquí vienen los stickers de cuando los nominaron a los Grammy. Y también creo de que lograron su número uno en Billboard con Dynamite. Y bueno, luego de eso hubo varias semanas que Dynamite seguía ahí. En el número uno. También aquí está su sellito de Comca. Y aquí adentro se puede ver un poco del contenido. Pero pues, como les dije, no los voy a abrir. Les voy a dejar toda la emoción, toda la experiencia a mis amigas que son las verdaderas dueñas de estos álbumes. Esto sí es mío. Ya adivinaron qué son. No sé si se nota. Pero acá sí se ve qué cosa es. O no. Son mascarillas con diseño de BTS. Y toda esta parte de aquí está con la foto de BTS en el video de Dynamite. Como pueden ver, hay en versión negro y hay en versión blanco. ¿Y por qué compré varias? Se preguntarán. No, no para usar porque aquí en Londres ya no utilizamos mascarillas prácticamente para nada. Excepto cuando vuelo, obviamente ahí sí tengo que usar mascarilla. Y de hecho en Corea sí usé mascarilla todo el viaje porque veía que todos estaban con mascarilla. Entiendo que en los lugares cerrados sí era necesario usar mascarilla. Pero creo que en los lugares abiertos sí había posibilidad de que se camine sin mascarilla. Pero de todas maneras yo ya, o sea, por respeto creo a todos los demás que sí estaban cuidándose. Preferí usar mascarilla en todo momento. Así que ahí sí lo usé. Pero bueno, entré a esta tienda donde habían cosas muy muy baratas. Y como vi esta mascarilla, no me pareció mal precio mil won. Y tiene el diseño súper bonito. O sea, es obviamente una mascarilla normal. Pero acá pueden ver, no sé si logran ver, que dice que tiene el simbolito de BTS al frente de la mascarilla. Así que me pareció buen merch. Cosas que no encontrarían normalmente fuera de Corea tal vez. Pero compré varios, no para usarlos como les digo, sino porque como es algo que no pesa mucho. Estaba pensando en tal vez hacer un sorteo y poder enviárselo a personitas que estén suscritas del canal. Así que sí, anunciando aquí que vamos a hacer sorteo de 4 mascarillas, no 5 porque me quiero quedar con una de recuerdo obviamente. Así que, ¿cómo pueden ganarse ustedes estas mascarillas? Uno, que estén suscritos. Dos, que me dejen un comentario contándome por qué quisieran esta mascarilla. Y tres, que vayan a mi Instagram a que me pasen ya la captura de pantalla donde han hecho sus pasos. Pero por Instagram sí, tendrían que pasarme información de ustedes como para poder saber a qué país tengo que ir preparando. Cómo va a ser el envío. Me dejan solamente sus nombres y el país de dónde son. Y bueno, en general todos estos pasos van a estar más detallados ya en la descripción y en los comentarios. Aquí va a estar viñado un comentario sobre todo ese proceso. Obviamente van a ser cuatro ganadores porque son cuatro mascarillas. Así que si quieren etiqueten a sus amigos, pásenle a sus amigos. Luego le quitan la mascarilla a su amigo. No lo sé, ustedes vean. Pero espero que haya sido sencillo de entender. Si no, cualquier pregunta me la hacen en los comentarios y ahí les cuento cómo pueden hacer. Vale, pues eso sería todo por BTS. Y ahora toca todo esto. Pasamos a otro grupo. Este sí es mi grupo favorito masculino de K-pop. Vamos primero por lo más pequeñito. Que de hecho es algo random. Esto dice que es un batch del concierto que hubo en Seúl. No sabía qué cosa era, pero ahora que lo veo creo que es esos que se pueden poner así como un ping. Entonces vamos a abrirlo y me da mucha pena porque literal lo rompo y ya no va a servir igual. Pero bueno, menos en el video va a quedar que existió así, ok. Vamos a abrirlo lentamente. Ah, me duele. Me sigue doliendo. No, no, no. Ya, siento como si estuviera abriendo cartitas de Pokémon o algo así. Adivinen, a ver, tienen dos segundos para dejar en los comentarios qué miembro creen que me ha tocado. Ya. ¡Felix! Miren. Uh, parece un vampiro. Qué genial. Pues no logro enfocarlo, pero es Felix. Y wow, se ve de verdad como un vampiro. Vale, pues así quedó mi bolsita. Lo voy a meter aquí porque esto me da miedo que se me logre. Bueno, luego tenemos estos álbumes por aquí. Que ya les había estado dando spoilers de que se venía un mega unboxing de Stray Kids. Y como les decía, este video no es en sí un unboxing, sino es un... Les muestro todo lo que compré en Corea de BTS y Stray Kids, pero no de Blackpink porque para eso va a haber otro video separado. Ese va a ser el nombre del video. No, mentira. Pero bueno, aparte les voy a hacer un unboxing ya a full, a detalle de estos álbumes. Pero les voy mostrando y les cuento por qué compré esto. De hecho, estas dos cositas las estoy estafando al decirles que las compré en Corea. No fue en Corea. Me acabo de acordar, lo siento por ponerlo en este video. Pero me tocó Chambin. Este de aquí es el Ordinary versión limitada. Por eso es así, negro. Hay otras dos versiones que son la versión roja y azul. Pero esta de aquí es la limitada. Yo de Stray Kids normalmente me pido las versiones limitadas porque no tengo tanto presupuesto como para comprarme todo de Stray Kids. Así como trato de comprarme todo de Blackpink porque ya ahí quedo sin dinero. Así que por eso solamente compro uno de los álbumes que sacan y tampoco compro Season Greetings ni nada. Entonces, esto ya los había comprado y los había pedido para que lleguen a Perú. Pero llegaron muy tarde cuando yo ya me había ido. Y como les decía, este es el Ordinary así que este es de donde sale Maniac. De hecho aquí está el tracklist. Está Venom, Maniac, Charmer, Freeze, Lonely Street, Waiting for Us y Muddy Water. Entonces, Ordinary. Luego también compré el Christmas Evil. Esta fue la versión de Navidad del año pasado. Wow, no puedo creer que recién la vaya a abrir. Pero aquí fue donde salió Christmas Evil, 24-25, Winter Falls y dominó en versión inglés. Y este es el beneficio, creo que el beneficio de pre-orden que venía con Christmas Evil. Es como un póster doblado y algunas photocards. Así que luego les muestro eso también en el otro video. Voy a tratar de grabar este video pronto para que no se queden con las ganas. Lo siento pero si no sería súper súper largo este video. Y este sí lo compré en Corea. Tiene aquí su price tag, o sea su etiqueta del precio. Estaba 15.200 won, por allí 12 dólares. Es mucho más barato a que si lo hubiera comprado aquí o si es que hubiera comprado para que venga aquí. De hecho sí he comprado uno de estos, pero este de aquí es la limitada. Y como les digo yo siempre me compraba la limitada. Pero cuando fui a comprarlo en K-Town for You, estaba soldado por completo la limitada. Porque me demoré mucho en decidir que quería comprarlo. Entonces como que lloré un par de días porque no lo pude conseguir. Pero luego compré un álbum en versión estándar. Que eso de ahí creo que todavía va a llegar en las siguientes semanas. Así que como ya estaba en Corea, pues decidí comprarme este de aquí. Este es el álbum Maxiden, que es donde vino obviamente Case 143. Que es el último comeback que ha tenido Stray Kids. Que por ahí tengo seguro varios videos de eso. Entonces aquí viene Case 143, Chill, Give Me Your TMI, Superboard, 3 Racha, Taste, Can't Stop y Circles en versión coreana. Entonces este álbum también es muy chévere. Como les digo, esto se viene en un video aparte. Y así que por favor esperen un poquito más. Porque estos días se me está siendo muy difícil grabar. Pero aún así estoy tratando de subirles contenido. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de participar en el sorteo para estas mascarillas. Y si es que veo que esto sale bien, les tengo una sorpresa luego luego en el video de Blackpink. Así que quédense atentos, ¿ok? Entonces muchas gracias nuevamente por ver. No se olviden de suscribirse, darle like si les gustó. Si les gusta este tipo de videos. Y si les gustan los sorteos también para saber que quieren hacer más de eso. Y los veo en un próximo video. Chao.